En Miranda, en Caprilia hay un camino, en Arranca, en Carabobo, en Caprilia hay un camino, en Parcón, en Parcón hay un camino, en Caracuy, en Caracuy hay un camino, en Guarico, en Caprilia hay un camino, en Guarán, 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 y la lluvia puede con nosotros. Y en Sucre, en Sucre hay un camino, y en Monaga, en Caprilia hay un camino, Nueva Esparta, en Caprilia hay un camino, Seguimos. ¡Vamos!